Bueno, buenos días. Soy Calepta de Omata Meléndez. Soy médico residente de la Especialidad de Radiología e Imagen en el Hospital Universitario José Lótero González, en Monterrey, Novia. Mis ministros asesores son el Dr. Matías Serinas Chapa y el Dr. Adrián Negredos Osuna. Y el tema que vamos a ver hoy son los hallazgos de COVID-19 en Puerto Amor. Bueno, como una introducción, pues tenemos que la tomografía tiene un rol potencial en el diagnóstico, detección de complicaciones y pronóstico de COVID-19. Y como ya sabemos, esta es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Y bueno, el primer caso reportado por la ciudad de Wuhan, China, en diciembre del 2019 y en marzo del 2020 fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Para junio del 2020, seis meses después de que empezó la pandemia, ya había más de ocho casos y 400 mil muertes. Y bueno, los hallazgos de imagen incluyen involucro bilateral y opacidades en virus espurrido, que ahorita vamos a hablar un poco más sobre ellas. Hablando de la fisiopatología del virus, bueno, tenemos que el coronavirus necesita, el receptor de la enzima convertidora de infiotensinados para entrar a las células del cuerpo. Este receptor, pues está expresado principalmente en las células epiteliales de la mucosa oral, pulmonar, así como el corazón, los vasos sanguíneos, riñones y también el cerebro. Pero, bueno, en el epitelio nasal es uno de los primeros sitios donde este virus va a infectar. Y bueno, tomando en cuenta lo que se creía y bueno, todavía ahora en cuanto a por qué en los pacientes jóvenes esta enfermedad presenta pues una severidad menor, aunque bueno, ya en este tiempo vemos que también ha habido casos graves en pacientes pediátricos. Es porque este receptor está expresado en menor medida en el epitelio de los niños, no tanto como en los adultos, que es por eso que vemos que, bueno, los casos graves que se complican son de prueba principalmente en pacientes adultos. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Bueno, como ya conocemos, los principales síntomas, fiebre, tos, fatiga, disnea, anodosmia, alfeucia, cepalea, va a haber también dolor de garganta. Los pacientes que presentan síntomas leves o moderados regularmente son los que se recuperan de manera ambulatoria y pues como ya sabemos, los pacientes con alguna comorbilidad son más sustentibles a tener cuadros severos. Estamos hablando de pacientes con diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, obesidad, enfermedades renales y bueno, regularmente como ya mencionamos, lo que hemos estado viendo es que los niños presentan síntomas un poquito más leves. Como definición de casos, realmente eso es lo que empezó, con lo que empezamos, esa información fue la primera que tuvimos de esta pandemia, la definición de casos sospechosos, probable, aunque ahorita, pues tomando en cuenta que ya es una enfermedad de distribución mundial, pues la mayoría vamos a hacer casos probables, todos hemos estado en contacto con algún paciente que tiene esta enfermedad y bueno, eso nada más de manera informativa de cómo era la definición de casos que proponía la Organización Mundial de la Salud. Hablando ya sobre el protocolo que tenemos que seguir en pacientes con COVID, pues el protocolo es una tomografía de tórax simple, que es el estudio estándar para evaluar los pacientes con COVID y se prefiere a esto debido a que se puede utilizar un protocolo de baja dosis de radiación para minimizar la carga de la misma. También se puede utilizar la angiotomografía, que eso lo vamos a usar o elegir en pacientes en los que sospechamos TEP. También, aquí no lo puse, pero también incluimos la radiografía, que también lo utilizamos más que nada para, pues también lo podemos utilizar para el seguimiento de este tipo de pacientes. Ahorita, más adelante vamos a hablar sobre unos escalas que se proponían para la evaluación y pronóstico de pacientes con COVID y también el seguimiento se puede utilizar, para el seguimiento de pacientes se puede utilizar la tomografía, también la tomografía 5. ¿Cuáles son los hallazgos de tomografía que vamos a encontrar en esta enfermedad? Pues bueno, van a ser similares los vistos en el SARS-CoV-1 y en el MERS, pero también van a depender de la etapa y la severidad de la enfermedad. Vamos a poder, los podemos dividir en hallazgos normales de incidencia intermedia o incidencia baja, que ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Los hallazgos de tomografía, por decirlo, normales son los, bueno, una tomografía normal, podemos verla hasta en el 10% de los pacientes asintomáticos. Tener una tomografía normal va a ser lo habitual durante los primeros 4 días, 4 o 5 días después del inicio de los síntomas. En pacientes asintomáticos puede haber una tomografía normal hasta en el 46% de los casos, y esto se debe a que son pacientes que tienen una carga viral baja y que no hay una respuesta inflamatoria en este tipo de pacientes, ya que, o que no desarrollan la respuesta inflamatoria necesaria como para desarrollar datos de lesión pulmonar. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes? Pues bueno, opacidez en virus pulido, puede haber dilatación vascular, y sobre todo, este involucro bilateral. Sobre todo cuando son de manera, el involucro bilateral es en los lóbulos inferiores, es en las regiones posteriores, y en las regiones que son más endémicas, tomando en cuenta nuestro país, estos hallazgos pueden elevar o elevarían la sospecha de COVID-19. Pero tomando en cuenta, como ya mencioné, que esto es una enfermedad ya de distribución mundial, pues bueno, antes de estos hallazgos, la primera sospecha debe ser neumonía por COVID-19. En este imagen, pues bueno, tenemos un paciente que presenta neumonía por COVID-19, en una tomografía axial, de tórax, perdón, cortes axiales, en ventana para pulmón, con un paciente con prueba positiva para COVID-19, pues vemos estas áreas de virus pulido de manera... Estas áreas de virus pulido de distribución bilateral y sobre todo periférica, que bueno, tomando en cuenta que este es un paciente que ya tiene una prueba positiva, pues bueno, esos son nada más como datos que confirman el diagnóstico que ya teníamos. En estos pacientes, en esta imagen de la izquierda, que también es un paciente de 47 años, que también tiene prueba positiva para COVID-19, tenemos también estas áreas de virus pulido, que como en el paciente anterior, son de predominio periférico, posterior y de distribución bilateral. Y en la imagen de la derecha, pues vemos también una tomografía, que bueno, vemos las opacidades en virus pulido un poquito más difusas, hay cierta dilatación de los vasos segmentarios y subsegmentarios, principalmente de este lado, del lado derecho, que también era del paciente con prueba de COVID-19 positiva. Los hallazgos de incidencia intermedia, pues bueno, que podemos encontrarlos también en algunos pacientes, pues bueno, es la consolidación, va a haber opacidades lineales, engrosamientos septales, reticulación, patrón increase y paving, que como ya habíamos dicho, que pues es la aparición de opacidades en virus pulido que con un engrosamiento septal interlobal, que está o un interlobal superpuesto, ya que, bueno, lo mencionamos, pero realmente no es algo específico de alguna condición, pero simplemente lo podemos encontrar en la tomografía, este broncograma aéreo, engrosamiento de la pleura, este, signo del halo, con quietasias, nódulos, este, signo de la bacola, que ahorita lo vamos a mencionar, y bueno, la distribución que va a tener, pues puede ser unilateral, multipocal, difuso, puede tener un bolículo en los lóbulos medios y superiores, también de manera periférica, como ya lo mencionamos en los otros hallazgos, o también puede ser central. Esta imagen de la izquierda, de un paciente de 63 años, también con prueba de COVID positiva, es una tomografía simple, en cortes axiales, en ventana para pulmón, vemos las opacidades supleurales, este, en este caso de forma, pues curva, curvilínea, y las áreas de opacidades de vidrio despulido, en el lóbulo superior, sobre todo del lado derecho, y en esta imagen de la derecha, este, también en una tomografía de tórax, en ventana para pulmón, pues vemos las áreas de vidrio despulido, este, y también hay cierto engrosamiento, engrosamiento septal, que está superpuesto, en el lóbulo medio del, del pulmón derecho, y, este, y también en esta parte del lado, del lado izquierdo, que es lo que podemos llamar el crazy pain. El signo vaguolar, más adelante lo voy a describir, pero, estas áreas de respeto, redondeadas, también características. En esta imagen, de tomografía, pues también, bueno, aquí ya empezamos a ver áreas de consolidación, que van a estar rodeadas, por opacidades de vidrio, en vidrio despulido, en ambos lóbulos, superiores, este, que puede hacer, con lo que también, lo llamamos el signo, el signo del halo, y, en la imagen de la derecha, vemos las opacidades de vidrio despulido, y también ciertas áreas de consolidación, esas áreas de consolidación, que están rodeadas de opacidades de vidrio despulido, que también hacen el signo del halo, como mencionó el doctor, el signo de la vacuola, que, bueno, eso, lo definen como es un espacio, hipodenso, este, pulmonar, que va a estar rodeado, este, de opacidades de vidrio despulido, que van a, que pueden corresponder, a una dilatación, patológica, de, de un espacio fisiológico, que existe ahí en el pulmón, y eso también es un signo, que podemos encontrar, en algunos, bueno, muchos pacientes con, con, con neumonía por COVID-19, ¿qué hallazgos? Los vamos a encontrar en menor medida, pero también los podemos ver, pues, derrame pleural, limpieleopatía, patrón de aromatequemación, derrame pericálico, y cavitaciones, este, observar uno o más hallazgos, este, puede, pueden ser más sugestivos de otros diagnósticos, pero, tomando en cuenta, las situaciones que estamos viviendo, pues, no podemos descartar completamente, que sea, que no sea neumonía por COVID-19, las cavitaciones, pueden estar en este tipo de pacientes, en los cuales, puede haber, este, lesión pulmonar, sobre todo, inducida por la ventilación, mecánica, este, ya que, como se ha reportado, este, barotrauma en el 15% de los pacientes, con COVID-19, que requirieron algún tipo de ventilación mecánica invasiva, y, este tipo de hallazgos, es más común verlos en pacientes jóvenes, y, bueno, en esta imagen, este, son, son pacientes que, es un paciente que desarrolló, eh, perdón, opacidades, pero en esta primera imagen, vemos las, eh, imágenes en, en vidrio expulido, en, en ambos pulmones, y, aquí, eh, podemos ver también, estas, estas, estas imágenes en, en vidrio expulido, que, que es de este paciente. Pero, ya, en este tipo, en este, en esta imagen de tomografía, ya, también en cortes axiales, en ventana, por la pulmón, de este, del paciente anterior, vemos, diez días después, vemos como hay áreas de, consolidación en ambos, en ambos, en ambos pulmones, y, este, en este mismo paciente, ya, 40 días después de que ingresó al, al, al ingreso hospitalario, perdón, ya vemos, este, estas áreas de cavitación, hacia las bases de ambos, de ambos, de ambos pulmones. Entonces, vemos como este tipo de, de hallazgos, pueden ser vistos, en este tipo de pacientes, pero sobre todo, hay que considerar, como ya mencionábamos, este, la etapa clínica, y la severidad del, del cuadro, ¿verdad? ¿Cómo van a evolucionar, este, la, o qué hallazgos vamos a, a encontrar, dependiendo de la etapa en que se encuentra el paciente? Bueno, tenemos que la etapa temprana, que son entre los primeros cinco días, después del, del inicio de los síntomas, puede haber, podemos ver una tomografía normal, o la aparición de opacidades, en, en, en vidrio expulido, en la etapa, pues, progresiva, que es de los cinco, a los ocho días, va a haber aumento de estas opacidades, podemos ver el patrón de crazy paving, y, la etapa pico, la etapa, la etapa de, pues, más síntomas, podemos ver ya consolidaciones progresivas, y, en la etapa tardía, que es a partir de los catorce días, va a haber, podemos ver disminución de estas, de las consolidaciones, y de las opacidades en vidrio expulido, y también podemos empezar a ver signos de, de fibrosis. Es importante conocer, las, las anormalidades, anormalidades, perdón, que podemos encontrar en las diferentes etapas, porque, pues, dependiendo de eso, también, si no tenemos hoy un contexto, pues, clínico, bien, bien, desde este tipo de pacientes, pues, bueno, debemos de conocer, qué tipo de anormalidad pueden estar presentando. Los signos de fibrosis que podemos encontrar, pues, son bandas, en el paréntema, distorsión de la arquitectura del paréntema pulmonar, y también perpictasias por, por fracción. En estos pacientes, bueno, esta imagen de tomografía, en cortas acciones, se inventan a, para pulmón, de un paciente que tiene, bueno, con anamonía de COVID-19, este, vemos las opacidades, como ya, bueno, esta imagen ya la han visto, son las opacidades en vidrio, en vidrio expulido, con engrasamiento, aceptar su propósito de repuesto, en el óvulo medio, del pulmón derecho, que es lo que corresponde, al crisis PEI, y en este paciente, es una etapa, pues, en la etapa progresiva, o en la etapa de mayor incidencia, o de mayor valor de sintomatología, este, vemos como, la evolución, como ya mencioné, estos son las imágenes del paciente anterior, con la evolución que tienen los pacientes, desde la aparición de opacidades de vidrio expulido, áreas de consolidación, hasta llegar a las áreas de cavitación, obviamente estamos hablando de un paciente, que tiene un curso de enfermedad, de más de, de más de un mes, en esta imagen de la izquierda, vemos, este, como, es una imagen que se, que se tomó al ingreso, de este paciente, con, con sospecha de neumonía, por COVID-19, vemos las áreas de opacidades de vidrio, en vidrio expulido, y, es de ciertas áreas, de, de crisis PEI, y, en la imagen de la derecha, vemos, siete días después, este mismo paciente, muestra la progresión, de estas opacidades de, en vidrio expulido, que son más, más, más difusas, y, este, y puede haber múltiples áreas de consolidación, organizadas, en, en ambos pulmones. Perdón, en la etapa tardía, pues bueno, como ya mencioné, podemos encontrar ya signos de fibrosis, en esta imagen de la izquierda, de una paciente, pues ya mayor, de 75 años, con diagnóstico de neumonía, por COVID, con diagnóstico de COVID-19, este, vemos, como, hay opacidades, en vidrio expulido, de predominio periférico, pero, esta es la tomografía, gracias al ingreso, de esta paciente, y esta otra imagen de la derecha, es ocho semanas, después de su ingreso, vemos, como, hay, este, bandas, bandas, curvilíneas, de parénchima pulmonar bilateral, hay distorsión, del parénchima pulmonar, entonces, hablamos de, de que este tipo de pacientes, cuando está progresando ya con, y dando datos de, de fibrosis. Bueno, ¿cómo vamos a reportar los hallazgos de tomografía? Bueno, la RSNA, este, proponía cuatro categorías, en las cuales, tenía como, como finalidad, ayudar a, a radiólogo, a reconocer los hallazgos de COVID-19, disminuir la variabilidad en los reportes, o de los hallazgos que iban encontrando, reducir la incertidumbre, en los, en reportes de hallazgos potencialmente, atribuliza al COVID-19, y mejorar la comunicación con el médico, que refería a los pacientes. Lo divido en cuatro categorías, este, primero, la clase, la parte de parisión atípica, que son imágenes, características, de, comúnmente reportadas, este, y que tienen mayor especificidad, para la neumonía, como, para COVID-19, como, las características que vamos a encontrar, pues bueno, áreas de vídeo, disponible periféricas, bilaterales, que pueden o no tener, este, consolidación, no patrón de crazy pain, áreas de vídeo expulido, multipocales, morfología redondeada, o con o sin consolidación visible, y, este, datos de neumonía, los organizados. Este es, este, es un ejemplo, este es un paciente, con diagnóstico COVID-19, que muestra, como ya mencionamos, áreas de vídeo expulido, pues, periféricas, también este paciente, este, vemos, es otro paciente, que también muestra, las áreas de vídeo expulido, periféricas, de disolución bilateral, este, y bueno, los hallazgos, de aparición intermedia, o que no son tan comunes, este, o que pueden no estar presentes siempre, son características de imagen, que no son específicas, para COVID-19, este, y lo que he mencionado, la definición que daba, que son, la tomografía con ausencia, y características típicas, y la presencia, de alguna de estas características, como, imagen de vídeo expulido, multifocal, difuso, este, periliar, o unilateral, que puede tener o no consolidación, este, que carecen de distribución específica, que no son, periféricos, o, de forma redondeada, y algunas, o pocas opacidades de vídeo expulido, con distribución no redondeada, o no periférica, este tipo de hallazgos, que no son determinados, no son indeterminados, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, en un paciente, de COVID-19, con COVID-19, perdón, vemos, las áreas de opacidades de vídeo expulido, en el, hacia el segmento posterior, basal posterior, perdón, del pulmón izquierdo, y no hay otra normalidad, este, visualizada, este, en la imagen de la derecha, eh, vemos, perdón, las mismas opacidades de vídeo expulido, también hacia, pero eso es más, hacia la región, african del pulmón derecho, del pulmón derecho, y asociado, a ciertas áreas, de opacidades entroluburiales, en el, en esta área del pulmón, sobre todo, hacia el área superior, en este caso, eh, este tipo, en este paciente, se le realizó prueba de COVID-19, que sería negativa, pero, también, se le complementó con una prueba, una prueba de influenza, tipo A, que está, si salió, que sí, tuvo, una, un resultado positivo. Las imágenes de aparición atípica, que son pacientes, o características poco comunes, o no reportadas en las neumonías de, de COVID-19, que eso lo definen como la ausencia, de características típicas o indeterminadas, y la presencia de consolidaciones lobares, o segmentarias aisladas, sin opacidades en vidrio expulido, nódulos discretos pequeños, cavitaciones, engrosamiento septal, o interlobular con derrame pleural. Perdón. Este es un ejemplo de riesgos atípicos, en un paciente de, 94 años, con diagnóstico de COVID-19, en la tomografía de toras, vemos como hay, ciertas, ciertas áreas de, en la base del pulmón, con, un patrón de árbol de germación, en este tipo de pacientes, digo, con trae síntomas respiratorios, ya en esta, en esta situación que estamos viviendo, todos les hace prueba de COVID-19, en este caso, salió negativo, pero también, se realizó un patrón viral, que salió positivo para influenza. La otra categoría, que manejaba la, o que proponía la RSNA, pues era negativo para neumonía, que son pacientes que no tienen características para neumonía, y ninguna, ninguna característica de tomografía que surgiera, que supieran alguna neumonía. Había, bueno, existe otra, o existía otra clasificación que proponía la, la sociedad radiológica holandesa, que, este, que eso salió en marzo de 2020, que, pues bueno, trataba de facilitar el desarrollo y difusión de herramientas, para difundir información relacionada con el COVID-19, y proporcionaba un nivel de sospecha de afección pulmonar, basado en las características observadas en tomografía, simples de este tipo de pacientes. Tendría, este tipo de información, o este tipo de hallazgos, se tenía que correlacionar, además, con, además de los hallazgos de tomografía, pues para el laboratorio, hallazgos clínicos, así como, pues el tipo y la duración de los síntomas que tenían los pacientes. Realmente la clasificación, así como, como otras que hemos visto, como el TIRAT, el TIRAT, el CORAT, proponía seis categorías, del 0 al 6. La 0, pues era un estudio que, pues que no era interpretable, una tomografía técnicamente insuficiente para asignar algún tipo de puntaje. Este, el 1, pues el nivel de sospecha era bajo, o que era una tomografía normal, o que no tenía características de alguna enfermedad infecciosa. El 2, que era un nivel de sospecha bajo, que podía ser típico de otras enfermedades. El 3, que era como una categoría intermedia, o que podía tener un margen de error, que eran características compatibles con COVID-19, pero también, este, podían ser compatibles con otras enfermedades. Este, el 4, que era un nivel de sospecha alto, pues eran pacientes sospechosos de COVID-19, y ya el 5, y el 6, que, bueno, realmente el 6, en nuestro centro, y en la mayoría de los hospitales, ya en nuestro país, pues, que la mayoría de los pacientes, caerían en esta, en estas dos categorías. El 5, el 6, sobre todo por los protocolos que tenemos para la adquisición de los estudios, que el 6 ya es un paciente que tiene una PCR positiva para COVID-19, que únicamente, bueno, que se le realice el estudio para poder determinar el nivel de afección, o el tipo de hallazgos anormales en la tomografía pulmón. Y bueno, hablando un poquito de cada una de las categorías, se le daba una categoría cero, si ninguna de las 5 categorías, este, antes mencionadas, pudiese ser asignado, o debido a que el estudio estaba incompleto, o que no tenía la calidad suficiente, y o que son estudios que, que tenían artefacto debido a la tos o la respiración. Como ya mencioné, la categoría 1, este, pues son, era una sospecha muy baja de COVID-19, o que podía ser una tomografía normal, o alguna enfermedad de tipo no infecciosa. Este, esta categoría equivalía a, como a una, a un hallazgo negativo, como ya hemos visto, para neumonía, en el conceso que proponía la de la SNA, y este, y bueno, en esta imagen de la derecha, pues vemos una imagen de tomografía, pues normal, que era un paciente con síntomas de COVID-19, de 5 días de evolución, que, pues no tenía ningún tipo de normalidad, y también tenía, pues una prueba de PCR negativa. En la categoría 2, como ya mencionábamos, que es el nivel bajo de sospecha, que son, podemos encontrar, ya los típicos, de origen infeccioso, no compatibles con COVID-19. Algunos serían, bronquitis, bronquiolitis infecciosa, neumonía, este, consolidación de lobares o segmentarias, áreas de cavitación pulmonar. Esto equivalía a una, a la, a la categoría de presentación atípica, que proponía la de la SNA, y, este, en este tipo de, de pacientes, pues bueno, como este, que vemos, imágenes, de bronquiclasis, hacia el pulmón, es el pulmón izquierdo, es también, un patrón, un patrón del árbol de gemación, pero no veíamos árbol, este, opacidades en vidrio, en vidrio expulido, y, estas imágenes de un paciente de 30 años, que presentaba tos y fiebre, que obviamente, este tipo de pacientes, pues la primera sospecha, es, es COVID, este, en este paciente, ese, podíamos, este, encontrar áreas de consolidación, este, el hogar, un patrón, un patrón en, en árbol de gemación, que es lo que señala, las leches, y las áreas de consolidación, que esto, pues nos hablaba más de, hacia una infección, de tipo bacteriano, la tres, que es una categoría intermedia, como ya mencionamos, son, este, hallazgos, de involucro pulmonar, pero que también, pudiesen, pudiesen ser vistos, en algún otro tipo de neumonías, o causas, no infecciosas, podemos encontrar, áreas de vidrio expulido, periliares, homogéneos, con o sin, preservación de los lóbulos pulmonares, secundarios, que va a haber engrosamiento septal, puede haber o no derrame pleural, y, este, las opacidades, no van a estar, localizadas, cerca de la pleura visceral, este, en este, imágenes, que te, pues de una infección indeterminada, por COVID, vemos, como mencionamos, los hallazgos, pueden ser sugestivos, mas no son, 100% compatibles, con COVID, este, puede, puede haber, como una neumonía, diseminada, como ya mencionamos, neumonía, alobar, es un omblo séptico, con opacidades en virus pulido, en esta imagen, de la, la imagen superior, de la izquierda, vemos, como hay, pues opacidades de virus pulido, de distribución unifocal, en esta imagen, de la superior, de la derecha, vemos estas opacidades, también, en virus pulido, pero son de distribución, solamente, unifocales, como, como en esta, en esta otra imagen, hacia la parte posterior del pulmón, y, en esta otra imagen, de la inferior, de la derecha, creo, no son, pueden ser compatibles, pero también pueden ser vistas en otro tipo de enfermedades, y, este, este tipo, este paciente, o estas imágenes de tomografía, son un paciente que presentaba fiebre, tos, este, que también tenía el antecedente de hipertensión pulmonar, vemos como, ayer, el virus pulido, de distribución, un poco más, más, más difusas, que pudiésemos pensar, la primera opción COVID-19, pero, en este paciente, pues, salió la prueba negativa, y el diagnóstico que él tenía, fue una neumonía por influencia tipo A. Melchorrat 4, pues, bueno, tiene alto nivel de sospecha, con demólico pulmonar, basado en los hallazgos que ya habíamos mencionado, o que ya se tenían registrados de COVID-19, pero que puede, que se sobreponen con otras neumonías virales, este, los hallazgos, como ya mencioné, bueno, no van a estar en contacto con la prueba visceral, ni se van a localizar, este, de forma unilateral, este, ni se superponen a graves anomalías pulmonares difusas preexistentes, este, esos hallazgos, o esta categoría, podría corresponder con los hallazgos de aparición indeterminada que propone la DRCNA, y, bueno, en este tipo de pacientes, pues, la sospecha de COVID, pues, es alta, y, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, vemos una tomografía de tórax, en donde vemos áreas unilaterales de pacientes en brillo expulido, hacia el lóbulo superior izquierdo, y en esta imagen de la derecha, también vemos estas opacidades en brillo expulido, pero estas son ya, este, de distribución bilateral, incluso vemos ciertas áreas de, de epistema, que, bueno, como ya mencioné, se tiene que complementar con la clínica del paciente, y, obviamente, con las pruebas de laboratorio. Ya en la categoría 5, que ya mencionamos que es una sospecha muy alta de, de COVID-19 o de involucro pulmonar, vemos, este, basados en los hallazgos típicos de tomografía, este, y esta categoría, o para hacer, o para entrar en esta categoría, requería al menos, uno, obviamente, estas características obligatorias, que son las opacidades en brillo expulido, con las inconsoligaciones en regiones pulmonares cercanas a la pleura visceral, incluyendo las hisuras y la distribución, puede tener distribución multifocal bilateral, y al menos un patrón confirmatorio, para poder entrar en esta categoría, que pueden ser regiones de opacidad en brillo expulido, de bordes no definidos, o de forma redondeada, que tuvieran bordes definidos, y que delinearan la forma de múltiples lóbulos pulmonares secundarios, el patrón de crisis paving, o patrones compatibles con la humanidad organizada, y, o más bien, engrosamiento vascular con enormalidades del parenquima, que encontrada en todos los patrones confirmatorios. Entonces, en este tipo de categorías, es un paciente que tenía 10 días con síntomas de COVID-19, se le hizo una tomografía de pulmón, vemos cómo hay, este, áreas de vidrio expulido multifocal, puede haber un engrosamiento, un engrosamiento vascular, y bandas, bandas, bandas superhorales. En esta imagen de la derecha, de, es un paciente, otro paciente que tenía también más de 10 días de evolución, vemos, este, como también hay áreas de, pues, argumentarías de vidrio expulido, y sobre todo de consolidación a nivel bilateral, de predominio en las bases, y engrosamiento, engrosamiento vascular, que este paciente, pues, este tipo de pacientes caen en la categoría 5, y bueno, este paciente que trae áreas de, múltiples áreas de consolidación, con áreas de vidrio expulido, este, que también entraban en esta categoría. Y como ya mencioné, estos pacientes de categoría 6, que es la mayoría de los pacientes que nosotros vamos a estar viendo, pues, son pacientes que tienen prueba positiva para COVID-19, y vamos a encontrar, pues, los hallazgos ya, este, ya mencionados, múltiples áreas de, de vidrio expulido, en este caso, pues, también áreas de consolidación con, con áreas de vidrio expulido, periféricas, que son el signo de Lalo, en estas reconstrucciones, en coronal, y en seguital, pues, vemos también las múltiples áreas de vidrio expulido, de distribución difusa. Este, para la clasificación por imagen, y características de, de COVID-19, bueno, la presencia de hallazgos mixtos, por tomografía, pueden complicar la interpretación, y la categorización de las imágenes, y bueno, es importante que conozcamos, todos este tipo de hallazgos, para que, para poder determinar, si estos hallazgos son, parte del proceso, del paciente, o no están relacionados, entre sí, o son, son patrones independientes. En este, en esta imagen de la izquierda, de la tomografía, de pulmón, ventana, de tóx, perdón, en ventana para pulmón, este, vemos, este, áreas de consolidación, en el segmento posterior, del lóbulo superior, del pulmón derecho, y este hallazgo, es más común verlo, en una neumonía global, que una neumonía, por COVID-19, y, este, en la imagen de la derecha, vemos otra, otra imagen de tomografía, este, vemos, en los niveles, más superiores de los pulmones, muestra opacidades, de miro expulido, y, este, como ya mencionamos, pues pueden ser, este, pues hallazgos, un poquito indeterminados, ¿no?, para la neumonía, por COVID-19, hay que complementarlo, con las pruebas del laboratorio, que en este caso, pues es una prueba, este paciente, tuvo una prueba positiva, para COVID-19. Hablando, pues de las complicaciones, que pudiese haber, en el COVID-19, pues tenemos, el síndrome de dificultad, respiratoria aguda, el embolismo pulmonar, la neumonía sobrepuesta, o falla cardíaca, síndrome, de dificultad respiratoria aguda, pues bueno, en pacientes con COVID-19, puede progresar rápidamente, sobre todo, en pacientes de edad avanzada, va a estar caracterizado, por edad pulmonar no cardiogénico, por datos de hipoxemia, y la necesidad de ventilación mecánica, esta va a ser la causa principal, del ingreso a terapia intensiva, en pacientes por COVID-19, y, las manifestaciones clínicas, pueden ser, relativamente leves, con respecto a la severidad, de los hallazgos, hay pacientes que, pueden estar, este, no con síntomas tan, tan severos, como los hallazgos, que encontramos por imagen, pues ya mencionábamos, digo, hablando un poquito, de la fisiopatología, pues es una liberación, de citoquinas, la cual, este, van a liberar, grandes cantidades, de citoquinas, inflamatorias, que van a causar el daño, el daño, al tejido pulmonar, y, este tipo, o este síndrome, se puede presentar, entre 8, o 12 días, después de, del inicio, de los síntomas, por COVID-19. En esta imagen, de la, de la izquierda, vemos un paciente, es una imagen de tomografía, de un paciente, de 60 años, con diagnóstico, de COVID-19, este, vemos, esta es la imagen, que se tomó, al ingreso, de, a través del paciente, como hay opacidades, en vidrios pulidos, sobre todo, en el pulmón derecho, este, y esta otra imagen, se tomó, tres días, después del ingreso, al paciente, como, este, pues hay una, obviamente, una, una, progresión, marcada, de las normalidades, en este caso, de las imágenes, de vidrios pulidos, o como vemos, ya una, una distribución, ya bilateral, cuando el paciente, pues únicamente, tenía fricción, más que nada, hacia el pulmón derecho, vemos como, 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 como fue evolucionando, la enfermedad, digo, también hay que tomar en cuenta, el contexto del paciente, como, comorbilidades, como ya hemos mencionado, la carga viral, este, y bueno, en este caso, este paciente, pues sí, tuvo una evolución, pues, progresiva, un poquito rápido. El embolismo pulmonar, los pacientes con COVID, pues como ya sabemos, son, pues muy, tienen un alto riesgo, de desarrollar complicaciones embólicas, este, las complicaciones, este tipo de complicaciones, pues van a elevar, cinco veces, el riesgo de muerte, en este tipo de pacientes, este, la incidencia que van a tener, es entre 17 y 35 por ciento, de este tipo de, de, de los pacientes con COVID-19, se debe realizar una quetomografía, en los pacientes, que se sospeche, que tengamos la sospecha clínica, del TEP, y bueno, obviamente correlacionarlo, una prueba que nos puede ayudar, también, pues es la, los niveles de, de DIMEROD, que bueno, no se ha establecido un corte, o no se ha establecido un corte, para descartar un tomodolismo, en los pacientes con COVID-19, y este, bueno, este tipo de pacientes, pues van a tener, un, unos niveles elevados, de, de este, del DIMEROD. Y bueno, en esta imagen de tomografía, en un paciente de 73 años, que, pues tenía diagnóstico de COVID-19, vemos, este, de cómo hay, de cómo hay, opacidades en vidrio expulido, difusas, en ambos, en ambos pulmones, en este paciente, pues, es el mismo paciente, días, días después, hay incremento, de las, de las, de las opacidades en vidrio expulido, áreas de consolidación, en ambos, en ambos pulmones, y, este, pues también vemos ciertas áreas, de dilatación bronquial, en ambos pulmones, en este paciente, se realizó una, pues una tomografía, este, una tomografía, perdón, contrastada, este, días, días después, de su ingreso hospitalario, y vemos, cómo hay un defecto de llenado, en la arteria segmentaria, este, en la base del pulmón, derecho, en relación a, a TEP, una reconstrucción, se ha quitado, este, vemos el defecto, el defecto de llenado, de esta arteria segmentaria, de la base del pulmón, derecho, en relación a, a un embolismo, pulmonar, en este tipo, de pacientes. La neumonía, es propuesta, pues bueno, pues este tipo de pacientes, son vulnerables, para, por la sobreposición de neumonía, lo cual ocurre, en hasta el 10% de los pacientes, es necesario solicitar cultivos, en caso de que el paciente, tenga deterioro clínico, a pesar de las, medidas de sustento, para neumonía, por COVID-19, y, una consolidación, en las imágenes de tórax, puede reflejar una, sobreposición, por, por neumonía. Bueno, este tipo de pacientes, este es un paciente, que, de 69 años, que tenía, un psico de COVID-19, le dice una tomografía, de tórax, la cual estamos viendo, en metana para pulmón, muestra, pues las opacidades, debido a descubrir, sobre todo, hacia las opciones posteriores, de predominio bilateral, pero, este, podemos ver, es hacia, al pulmón, como se puede saber, áreas de, de consolidación, sobre todo, que está en el lóbulo, inferior derecho, y, en esta imagen de tórax, contrastada, tomada 22 días, después del ingreso hospitalario, vemos como hay un aumento, en las áreas de, de consolidación, incluso, vemos un área, un área de cavitación, un área de consolidación, perdón, con cavitación, central, hacia el lóbulo, superior izquierdo, y, bueno, este paciente, tuvo un cultivo positivo, para, estafilococco aureus, y, y bueno, también vemos, un área de neumomediastino, que, pudo haber sido, también, secundaria, puede ser secundaria, a la, a la ventilación mecánica, que, a la cual están, después, los pacientes. La lesión cardíaca, pues bueno, tiene una incidencia, hasta el 20% de los pacientes hospitalizados, probablemente, solamente pueden tener, el tránsito pericárdico, se manifiesta, solamente, hasta en el 5% de los casos, y es un signo, en específico, la lesión cardíaca, realmente, es un factor de riesgo, independiente, para la mortalidad, en tu hospitalaria, este, realmente, el derrame, eso lo vemos en pacientes, ya con enfermedad severa, y, bueno, puede ser un dato, como ya mencioné, de este tipo de, bueno, de lesión cardíaca, y, bueno, cuál es el, el rol de la tomografía, para el pronóstico, bueno, establecer, como ya mencioné, sobre todo, cuando se hace el ingreso, un estado de referencia, ver, cómo ingresa el paciente, y sobre todo, ver, qué evolución está teniendo, y, vamos a identificar, las anomalías cardiopulmonares, que pueda tener, el paciente de base, lo que puede facilitar, la estratificación, de riesgo, de empleamiento clínico, en los pacientes, con síntomas leves, y, o los factores de riesgo, para progresar, a una etapa, más severa, y, pues bueno, eso sirve también, para pacientes, con síntomas moderados, severos, para COVID, y, bueno, como ya mencioné, realmente, aunque la clase es para, ver hallazgos, de tomografía, este, pues interesante, mencionar, este, ciertos, unas escalas, de unos estudios, que se realizaron, sobre todo, en aquel entonces, cuando iba empezando, que no teníamos tanta información, sobre el COVID, este es un estudio, que, que hicieron en Italia, que, que buscaba, predecir, la gravedad, de la neumonía, por COVID-19, como ya mencioné, bueno, la tomografía, pues es el método, más eficaz, para detectar, las anomalías, pulmonares, sobre todo, en la fase inicial, y ver la evolución, de, de los pacientes, sin embargo, aunque la radiografía, de tórax, pues no es tan sensible, para la detección, de este tipo, de, de afecciones, sobre todo, en la fase inicial, puede ser una herramienta, pues útil, para, para, pues tomando en cuenta, el contexto, ¿no? Que a veces, no, no podemos tener, tan, de manera, tan rápida, alguna, de tomografía, y, pues bueno, esto nos puede ayudar, para, sobre todo, evaluar la progresión, sobre todo, en pacientes que tienen progresión rápida, de este tipo de enfermedades, este, este estudio, este, pues bueno, hicieron en pacientes, hospitalizados, y quisieron, cuantificar, y monitorizar la gravedad, y progresión, de esta enfermedad, y, este, basados en lo, en el conocimiento, que ya se tenía, sobre los hallazgos, de, de COVID, que en este caso, pues era el virus pulido, y las consolidaciones, hicieron dos pasos, para poder hacer este, este, estudio, primero, pues iban a dividir, los campos pulmonares, en seis espacios, ¿no? El A, B, C, D, y D, las líneas que iban a, o que lo iban a dividir, pues en este caso, para dividir los segmentos superiores, se utilizaron, pues la, esas eran las áreas que estaban, sobre la pared inferior, del arco, del arco aórtico, las áreas medias, que es la B y la E, en la pared inferior, y sobre la pared, bajo la pared inferior, del arco, del arco aórtico, y sobre la pared inferior, de la vena pulmonar, este, derecha, y, las áreas inferiores, este, iban a estar, bajo la pared inferior, de la vena pulmonar, inferior, derecha, después, iban a clasificar, los hallazgos, que iban, que iban encontrando, en la, en la radiografía de tórax, y les iban a dar, en base a eso, una puntuación, que va del 0 al 3, el 0, pues, pues eran, pues pacientes, o imágenes, o que no tenían, algún tipo de normalidad, en el segmento, que, pues estaban, en el, en el, en los cuales dividían el, el pulmón, el 1, pues eran infiltrados intersticiales, la 2, pues eran infiltrados intersticiales, i alveolares, pero que el predominio fuera intersticial, y el 3, pues era un infiltrado intersticial alveolar, de predominio alveolar, en base a eso, les daban un mescol, que era hasta aquí, o sea, pero básicamente, si no tiene nada, se ha, si tiene puro vidrio descolido, es 1, si tiene vidrio descolido, y áreas de condensación, y todo, pero predomina el vidrio descolido, es 2, si lo que predomina ya es la condensación, sobre el vidrio descolido, es 3, es fácil, ese es un score que ellos desarrollaron, y después lo aplicaron, lo aplicaron en pacientes hospitalizados en Italia, lo hicieron en 302 pacientes, el score que ya mencionamos, y lo que encontraron, sobre todo para predecir el resultado final del desarrollo de la enfermedad, es en tanto la que incluía, pues que se recuperara el paciente, o que desgraciadamente falleciera, pues la aplicación de ese, aquí lo vemos, de ese score que le llamaron Vrixia, el score de Vrixia, pues tuvo un valor probablemente muy significativo, que es de .0001, entonces, esas tres, las tres variables independientes, o características independientes, que fueron el score de Vrixia, la edad, y el tratamiento con inmunosupresores, lo que fueron las características que tuvieron el valor más significativo, hicieron tres modelos, en los cuales, pues a ellos les interesaba obviamente probar su score, los tres modelos, en este caso, para predecir, obviamente, o ver qué tan específico era, el primero, que es la línea azul, pues era, que incluían estos tres, esas tres variables, en la línea roja, este, pues que utilizando su score, y la edad del paciente, pues también tuvo, pues niveles aceptables, ¿verdad? Y el tres, que era nada más utilizando el score, y el score, y las condiciones de inmunosupresores, el uso de inmunosupresores, pues también tuvo una, un valor de, un valor importante, entonces, pues obviamente, pues sí tenía, una utilidad, utilizar su, su score, para, para poder predecir, predecir el, el resultado, o las habilidades de la enfermedad, este otro estudio, o otro, y básicamente, lo que debieron, que es un score, de 8 o más de gripsia, además de agregarles, por ejemplo, más de 71, 71, este, y si el paciente, tiene alguna clase de inmunosupresión, pues tiene mayor predicción, para complicaciones, con COVID, ¿sí? O sea, de repente, oye, pues te, tú estás, y te piden, que te veas una placa de tórax, en un paciente, que acaba de empezar con COVID, si tú ves, que el paciente, tiene menos de 8, es 8, ¿no? el score, menos de 8, pues tiene un pronóstico bueno, pues si tiene 8 o más, el score de gripsia, y todavía, si le sumas la edad, por ejemplo, pues ya es un paciente, que seguramente está complicado, y que probablemente va a necesitar, este, ventilación mecánica, ¿ok? Entonces, por eso es importante, seguramente les han mandado alguna traca, para algún familiar, o algo, oye, ¿qué tiene? Bueno, si ustedes pueden hacer rápidamente, una valoración, con el score de gripsia, si tiene 8 o más, pues hay que, definitivamente, buscar ayuda, porque ese paciente, se va a complicar, si tiene menos de 8, pues, es un paciente, que seguramente, tiene un problema, porque no se va a complicar, ¿ok? Obviamente, hay que tomar otras cosas, saturación, etcétera, no es nada más normal, pero, si es, si está, es demostrado, que con el score de gripsia, pues, te exigas menos, esos pacientes, que seguramente, se van a complicar la tienda, y es otro estudio que incluso, ya existía antes del COVID-19, que lo utilizaban, este, para predecir, una de las cortesabilidades, en edema pulmonar, en radiografías, con pacientes, asociados a, a desenlaces, ¿no?, o a resultados, en pacientes con síndrome respiratorio agudo, esto, este estudio, se hizo, creo que en 2000, bueno, no creo, antes del COVID-19, y, este, bueno, se le llamó el score de Rale, que, bueno, desarrollaron este score, para evaluar las opacidades alveolares, en la radiografía de, de tórax, y, bueno, como ya mencionamos, el edema es una característica clave, en la patogénesis, y la prognosis del síndrome respiratorio agudo severo, es debido a que, bueno, en la radiografía, vamos a utilizarla, o la van a utilizar, para cuantificar, la severidad del edema, en, pues, en estudios de, de rutina, en este tipo de pacientes, y, para determinar este score, bueno, cada radiografía, la dividieron en cuadrantes, este, definidos de manera vertical, por la columna, y en manera horizontal, por la primera rama del bronquio principal izquierdo, y, cada cuadrante se iba a clasificar, o le iban a dar una calificación de, de 0 al 4, para, para poder, evaluar la extensión del, de las opacidades, perdón, alveolares, y, basados en el porcentaje, esto se iba a basar en el porcentaje de, de afección, que iba a tener ese, ese, ese cuadrante, con las opacidades, y, también, iban a medir la densidad, que iba a ser del 1 al 3, este, dependiendo de, pues, si, de qué tan densa, eran, eran esas, obviamente, las densidades, para que la redunda, la extensión del infiltrado, primero, si es menos de 25, el 550, si es menos de 25, o sea, la extensión, qué tanto de ese cuadrante está afectado, después, qué tan de eso es, si es nada más, el 2 sería, como el que les decía, oye, el 2 sería el 2 de condensación, pero el 2 de condensación, el 2 de condensación, y el otro es pura condensación, es el 3, ¿ok? Entonces, cada cuadrante, vas a determinar primero la extensión, después lo vas a multiplicar por el score, de densidad, y, al final, como ven abajo, tienes la, pues, el resultado de la multiplicación, de cada uno de los cuadrantes, y después eso lo sumas, ¿ok? Entonces, ¿qué se dieron cuenta ellos? Que obviamente, entre mayor puntaje, ahora vamos a ver acá, esta, gráfica de Kaplan Media, entre mayor puntaje tengamos, con menor probabilidad de supervivencia, obviamente, los que tienen mayor puntaje, que son los que están en el cuartil 4, eso significa cuartil, esto no es cuadrante, aquí sí significa cuadrante, pero aquí es cuartil, ¿qué sucede? Tú agarras, cuando quieres tú, analizar una variable continua, como en este caso, que es un score, para tú no influir sobre lo que estás analizando, y mides, estás de cuenta, supongamos que en este caso, vieron 100 pacientes, pues, voy a dividirlo, voy a ordenar del menor al mayor, esos 100 pacientes, y voy a dividirlos a los primeros 25 en un grupo, a los segundos 25 en otro, a los segundos, entonces, de esa manera, tú no influiste en crear los grupos, sino simplemente los ordenaste del menor a mayor, y los dividiste en cuatro grupos iguales, ¿ok? ¿Por qué? Porque luego puede suceder que yo puedo jugar y hacer un punto de corte, y decir, ah, mira, aquí para acá, se murieron de aquí para acá, y por eso se dividen en cuatro iguales, cuatro grupos iguales, y se fijan, los pacientes que tienen scores mayores, tienen una menor probabilidad de supervivencia, tal vez en puntos iniciales, puntajes bajos, pues no hay tanta diferencia, pero ya cuando van aumentando sus puntajes, cada vez tienen menor probabilidad de supervivencia. Entonces, como dice Cabea, este score se hizo para la suficiencia de la respiratoria aguda, cualquier, cualquier entrenamiento, desde que cause eso, sin embargo, también puede aplicar para COVID-19, ¿ok? esto también, pues se hizo ya en pacientes hospitalizados, ¿verdad? También. Por ahí una pregunta del doctor Menas, en cuanto al seguimiento de los pacientes con COVID, es decir, una vez que ya el paciente salió de alta, que sobrevivió, ¿cuándo se debe de hacer el, o si hay algún valor en la refierta del seguimiento? La verdad es que todavía sigue habiendo muy poca evidencia, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que se recomienda? Normalmente, a las cuatro semanas de que se dio de alta paciente, hay que hacer alguna consulta, o sea, se debe reportar para ver cómo sigue, si tiene una sintomatología, etcétera. Y la radiografía se recomienda que se haga a los tres meses, a los tres meses, pero, ¿qué es lo que se va a hacer? Es una radiografía toda, ¿sí? Pero además, si se puede y se lo permite, hay que hacer pruebas de función pulmonar, porque una de las cosas principales es que se afecta la difusión del monóxido de carbono y la capacidad pulmonar total. Entonces, sí, voy a hacer una radiografía, si hay alguna anormalidad todavía persistente, a los tres meses, entonces le hago una tomografía, ¿ahora sí? Porque quiero ver principalmente que no haya hecho fibrosis pulmonar, eso es lo principal que quiero dar, nada más. Si tiene una malta anomalía, entonces, ahora sí le puedo pedir una tomografía, darte resolución, y obviamente referirlo al neuromólogo. Entonces, realmente, si no es así, o sea, no hay valor en estar haciendo otra semana, por ejemplo, si el paciente se da de alta, se sigue con la clínica, a los tres meses, se deja, se tiene que pasar un tiempo, porque muchos pacientes, ya los mismos, que persisten con los indicados durante un mes. Si a los tres meses, tiene persistencia, o incluso, hay nuevos hallazgos, entonces, ahí le hago una tomografía, pero, acuérdense que, de verdad, ni te consulten, y si se puede, en todo momento, hacer las pruebas de reducción pulmonar, que hasta el 47% de los pacientes, pueden tener, hasta los tres meses, todavía, algún tipo de disminución, de la capacidad pulmonar total, o una alteración de la infusión de monopsia, o algo, que son las pruebas que normalmente se tienen. Gracias. Y, bueno, ya para concluir, pues bueno, la presentación clínica, y el resultado de la enfermedad por COVID-19, pues es muy heterogénea, y también, así como el involucro pulmonar, la mayoría de los pacientes asintomáticos, frecuentemente, van a tener una tomografía normal, como ya hemos mencionado, y los hallazgos pulmonares son muy, bueno, algunos son inespecíficos para COVID-19, por eso es importante, correlacionarlo siempre con la, con las pruebas de laboratorio, ya que, como mencioné en el siguiente punto, la tomografía no se debe usar como una herramienta independiente, ya que una herramienta diagnóstica independiente, pues lo ideal es estandarizar los informes, para facilitar la transferencia de información, y pues bueno, la tomografía también parte de la utilidad, pues es evaluar cómo va evolucionando el paciente, y también para evaluar las complicaciones que estos puedan tener. Estas son las referencias que utilicé, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.